El secretario de Gobierno, Leonardo Gómez Acevedo, acompaña al alcalde Alfonso del Hachmanrique en los operativos a establecimientos comerciales a fin de constatar la existencia o no de productos como tapabocas, desinfectantes, entre otros. Vamos atendiendo los requerimientos que ha hecho la comunidad frente al control de precios, con una presunta especulación con los mismos en cuanto a los artículos que se requieren precisamente para la prevención de la pandemia. Vamos a adelantar los operativos por las diferentes comunas a través de los inspectores permanentes que tenemos en la ciudad para hacer las actividades propias del control y también de la represión en cuanto a sanciones y llegado el caso podamos detectar algunas situaciones. Con este tipo de actividades se busca frenar la especulación y hasta el nerviosismo que causa la falta de tan esenciales productos en la emergencia sanitaria que se vive por cuenta del COVID-19. Hay algunas noticias y eso tiene muy preocupado a nuestro alcalde, por eso como quiera que no haya atención al público, la misión de los inspectores de policía está justamente en eso, en el control de los precios para evitar la especulación. Los inspectores de policía ejercieron las funciones que les establece la ley en este tipo de procedimientos.